Quisiera primero señalar públicamente como presidente de la Comisión de Pesca y como uno de los convocantes a la sesión especial de la Cámara de Diputados para ver el tema de la marea roja el día de hoy, que hemos tomado la decisión justamente de suspender esta sesión por el hecho, no es cierto, que consideramos una falta de respeto, no a nosotros como Congreso solamente, sino que una falta de respeto a los miles de pescadores que están sufriendo en nuestra región por la ausencia de los ministros, que se nos anuncia hoy día en la mañana, a pesar de los compromisos que habían ayer, de que el único ministro quisiera ausentarle al ministro Césped por encontrarse en la región. Primera cosa, el respeto a los pescadores nos hace y nos obliga a posponer esta sesión para el día martes, en donde queremos tener sentados a todos los ministros de Estado que han sido citados, más la ministra del Trabajo que nos está incorporada. Lo segundo, quiero lamentar las palabras que han salido de algunos ministros en las horas recientes y de algunos subsecretarios. No se puede hablar de billetera fácil cuando hay un drama humano detrás de miles de familias que no tienen qué comer y qué ponerle a la olla. Billetera fácil es cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, y me hago responsable de ello, es cuando, por ejemplo, el Ejército gasta 4 millones de dólares en alcohol. Ahí hay billetera fácil, pero no hay billetera, ¿no es cierto?, para paliar los efectos de la grave crisis que está viviendo nuestra región. No queremos que los lagos se transformen en un segundo Aysén. Esa es la verdad. Y hacia allá vamos, si no actuamos con rapidez, mejoramos el bono como corresponde y aplicamos medidas que vayan en beneficio a las familias que están sufriendo. Y por último, en lo personal, hago un llamado al subsecretario de Pesca. Estamos en zona de catástrofe. Por lo tanto, como presidente de la Comisión de Pesca, le hago un llamado a que abra las pesquerías que hoy día están cerradas. Es decir, hoy día, un pescador artesanal o una persona dedicada a actividades ventónicas no puede pescar ningún pez porque están cerrados los registros. Por lo tanto, creo que es el momento para que la gente tenga que comer y tenga algún producto que poder vender. Es el momento, si estamos en zona de catástrofe, de abrir esas pesquerías que hoy día están cerradas. Creo que sería una medida necesaria y urgente para la pesca artesanal de nuestra región. Los estudios científicos hoy día, seamos claros, los estudios científicos señalan lo contrario, que no hay una vinculación, pero seamos muy claros, los pescadores artesanal no creen en los estudios científicos ni en el IEFOB ni en lo que ha dicho Senna Pesca. Por lo tanto, es necesario y urgente y ese es uno de los motivos de la sesión que teníamos hoy día, que el gobierno adopte medidas para estudios científicos especializados de entes externos al organismo del Estado que o ratifique la tesis de que no hay vinculación o simplemente la rectifique.